Después de haber, señores congresistas, esperado pacientemente toda la tarde y haber escuchado sin interrumpir sus puntos de vista, le agradecería si pueden tener el mismo trato genuinamente democrático conmigo. Hay un raciocinio, señor Presidente, que nos quiere convencer de que no ha habido problemas de seguridad para el interno Antauru Mala, luego su traslado ha sido artificioso y para generar un escenario de privilegio, señalando que no ha habido riesgo de evasión, no hay riesgo de evasión en Piedras Gordas y menos aún, es más, en el nuevo penal hay mucha más posibilidad de riesgo de evasión. Y el argumento que usa la prensa, no los señores congresistas, que usó alguna prensa es justamente la declaración de hace dos años de un interno que no está en el penal donde está ahora el interno Antauru Mala, sino al costado, en un penal estricto, senso militar, ¿no es cierto?, que salió con la misma justificación del señor Crucillat a una visita de salud y que se quedó en las inmediaciones de fuera cuando hizo esa declaración hace ya bastante tiempo. Y se presenta en términos oportunos, por decir algo respetable, esa información para generar la sensación de inseguridad del nuevo establecimiento penitenciario. Y el tema de seguridad, señor Presidente, no se sustenta tanto en el riesgo de evasión probable o no. El tema de seguridad, señor Presidente, hasta donde yo he tenido oportunidad de averiguarlo, porque como todo el país sabe, yo soy Presidente del INPE y puedo hablar con mis antiguos compañeros de trabajo, tiene que ver, señor, con informes internos de inteligencia del propio INPE. Y hay un informe, señor, de inteligencia del propio INPE que dice, señor, que los terroristas, que en Piedras Gordas 1 son, señor, bastante, o sea, son bastante números, señor, aquí se ha dado cuenta que son 53, sin contar los dos que han entrado después de lo de Artemio, estaban preguntando, señor, sistemáticamente dónde está ubicado en el pabellón Antaurumala, quiénes lo visitan, en qué circunstancias se relacionan con otros presos, si va o no al área de trabajo del penal. Y entonces no es fatuo, no es una imaginación, no es quererlo ayudar artificialmente la posibilidad de atisbar que había un riesgo interno adentro del establecimiento de Piedras Gordas. Máxime, señor, cuando yo fui presidente del INPE en Piedras Gordas, señor, había pabellones vacíos y Antaurumala estaba en un pabellón con dos internos más, que eran narcotraficantes. Ahora ya no, señor, Piedras Gordas 1 está hacinado, está hacinado, señor. ¿Por qué? Porque se incrementa la criminalidad organizada en nuestro país, asunto que no podemos obviar. Y entonces la alianza de terroristas con injertos o por mínimo con estos de los malditos de Bagua, de los que están 12, señor, y que entiendo han entrado 8 más, podría tranquilamente ver la posibilidad, señor, que en Piedras Gordas existe, cuando yo fui presidente del INPE, a dos trabajadores del INPE lo retuvieron en un pabellón para obligarme a negociar y tuve que hacerlo. Y entonces existe la posibilidad, existe, están averiguando, quieren saber. ¿Por qué los terroristas son capaces de muchas cosas? O sea, yo no quiero sobrevalorarlos, pero objetivamente la eventualidad de un secuestro, de un interno, que debo decirlo en honor a la verdad, es indisciplinado. Antaurumala no solamente es un indisciplinado en mi gestión, pero los medios, pero algunos medios, para ser más precisos, algunos medios de opinión, muy bien teatro y aplauso que le hacen. Miren, estimados colegas, yo debo compartir que, por ejemplo, durante mi gestión, yo lo tenía requete cuidado al interno, pero no pude evitar, ¿se acuerdan el tema del calzoncito azul y demás hierbas? Pero no pude evitar, además, el ingreso de un periodista que ingresó una forma de grabar y de sacar imagen debajo del grande, estimados colegas. Y yo le requisé ese aparato. Y un canal que sabe bien qué canal es, tuvo que hacer un serio trámite para recuperar su aparato. Entonces, de hecho, ese interno es noticia, pues. Y yo quiero decir que durante la primera administración del APRA, cuando yo ejercí en la primera etapa la función del INPE, ese interno sacaba su periódico y ahora ya no lo saca. Es decir, por lo menos en eso ha variado el estatus y la condición de ese interno, que es indisciplinado y es figureti, ¿no es cierto? Y le gusta tener mucha visita. Pero, de hecho, sea de paso, estimados colegas, que reciba visita femenina. Y, o sea, todos los internos tienen derecho, pues, a recibir visita femenina, ¿no? Tampoco somos la santa inquisición, ¿no? El tema nomás es que la reciben en el horario debido y bajo los parámetros reglamentarios de ley. De otro lado, señores, el riesgo para el interno entonces existía, existe, existe. Y a mi juicio eso convalía el traslado. ¿El riesgo externo existía, colega? Sí. Yo debatía con mi colega de Perú Posible, que es nuestro aliado, pero debatía, pues, porque es evidente que el exministro no conoce, pues, Piedras Gordas 1, porque cualquiera que va a Piedras Gordas 1, yo he ido innumerables veces, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, sabe que de la vía que se van con hasta entrar a Piedras Gordas hay un tremendo espacio abandonado, estimados colegas. Y los padres del presidente, cuando visitan a ese interno, evidentemente tienen un riesgo de la posibilidad de ser secuestrados. Y la pregunta sin conciliar en nada con ese interno, que a mí me cae mal, por las características que ya he dicho, debo decir, estimados colegas, que tampoco, pues, como país, vamos a permitir que secuestren dentro del penal de máxima seguridad al hermano del presidente, o que a los padres del presidente los secuestren en las inmediaciones del penal. Disculpa, Marta, no voy a permitir después, cuando termine, te doy con todo gusto. De otro lado, hay informes de inteligencia del reglaje a los padres, reglaje a los padres, es decir, seguimiento a los padres, y también voy a decirlo, y que me perdone el presidente y su familia, los padres también tienen peculiares características, pues, no son precisamente padres muy ordenados, sino tienen sus peculiares características, ¿no es cierto? Entonces, el eventual reglaje a los padres del presidente, obviamente puede generar un riesgo, a mi juicio, válido. Y no siento que estoy conciliando nada, ni avalando ningún privilegio, nada. De otro lado, sobre las visitas. Colegas, miren, las visitas no han sido sólo el mujerío, o sea, a mí también me ha sido, yo no siento que estoy develando nada, disculpe, presidente, cuando quiero hacer público algunas visitas. El señor Valle Riestra, su eventual abogado, lo ha visitado en varias oportunidades. No sé si será verdad o no, pero también yo he sido informada, por supuesto, admite prueba en contrario, que el señor Velázquez Sesquén habría sido una de las visitas al señor Antaurumala. He sido informada que el señor Fernán Altuve habría sido una de las visitas al señor Antaurumala. El señor Yehude Simos ya aclaró que lo había visitado, y es un hecho público. Entonces, este tema que le preocupa a algunos colegas, que tiene que ver con la capacidad de hacer política del interno, yo creo que sí es un requerimiento correcto a la administración penitenciaria, a efecto después de que haya el control debido. Pero quiero serles honestas, colegas, el máximo control, no sólo con ese interno, con internos sobre todo narcotraficantes, con internos vinculados a la corrupción de otros gobiernos, es difícil, es difícil. Miren, les quiero comentar una experiencia personal. Una noche en Piedras Gordas, requisamos, colegas, hasta las 3 de la mañana, celulares y celulares. Y en el caso de Mame, que es un delincuente prontuariado, harto conocido, dentro de un televisor tenía 5 celulares. Y cuando le quitamos abriendo el televisor los 5 celulares, me dijo literalmente para vuestra sonrisa, y me dijo, ay tía, me estás quitando 5 celulares hoy día, mañana tus mismos empleados me van a traer los celulares a 120 dólares o a 150 dólares, de acuerdo al carácter del celular. Por eso yo sí creo que no es fatuo, no es jalado de los pelos, no es un artificio, el señalamiento del señor Pérez Guadalupe cuando reseña que este extremo de ingreso de celulares obedece a una variable de corrupción. Corrupción, colegas, que es sistémica, abarca a innumerable cantidad de presos, y frente a la cual, y quiero decir esta idea principalísima, ¿queremos golpear al oficialismo levantando el tema de Antauru Mala? ¿O queremos con seriedad, con política, con mayúsculas, tratar el tema carcelario? Por ejemplo, colegas, se dice acá, el tema de logística y responsabilidad del señor Guadalupe, así, yo sostengo que es responsabilidad del ministro Castilla, que le ha dado el presupuesto al INPE de 20 mil menos que el año pasado, porque no se puede hacer magia, pues, colegas, no se puede hacer magia en gestión penitenciaria, porque además requiere una voluntad política de implementación, de logística, de seguridad, de capacitación. Los mil operadores que deben entrar a la cárcel, colegas, tienen que ser capacitados. Yo le pedí un favor, al general Donaire, que todos conocemos que también tiene peculiares características, pero me hizo el favor de capacitar al grupo de operaciones especiales del INPE en el ejército, para que por lo menos los capaciten, pues, mínimamente en lo que son requerimientos especiales de cuidado para una población penitenciaria de alto nivel de lesividad. Se dice que en el nuevo penal hay un solo candado, que entonces hay riesgo de evasión, pues. Y aquí, en realidad, no es cierto, colega, porque hay un candado y luego se cierra el pabellón y luego se cierra la celda, y están dentro de un destacamento militar. Y desde mi punto de vista, no es tan cierto decir que eso es, es, pues, un jardín de infancia, con perdón de la ironía. De otro lado, quiero hablar algo sobre el principio de igualdad, colega. Si queremos de verdad tocar el tema de la corrupción en los penales, tiene que haber incremento de remuneración en los trabajadores del INPE. Si queremos de verdad tocar el tema del no cárcel dorada, tenemos que practicar, pues, con todo cariño, no principio de igualdad, pero respecto de todos los presos, ¿no? Principio de igualdad respecto de todos los presos, pues. Entonces, tenemos que revisar la visita de los narcotraficantes, la visita de los presos vinculados a los hechos de corrupción, el área destinada a presos, establecimientos penitenciarios para unos cuantos presos, o pabellones en San Jorge, por ejemplo, destinados sólo a determinados presos que le quitan a los jóvenes la posibilidad de tener centros transitorios previos a la definición de su estatus jurídico. Y por último, y por último quisiera también decir, señor, que dónde se produce la corrupción, pues, ¿no? Se produce, pues, al interior de los establecimientos, pero también se produce desde malas prácticas penitenciarias institucionalizadas desde ese año. Y termino con un ejemplo, ¿ya? Cuando era presidente del INPE, yo fui noticiada de que el señor Oscar López Meneses, muy vinculado al gobierno aprista, en su celda de San Jorge, estaba recibiendo solicitudes de ubicación laboral. Los trabajadores del INPE iban a pedirle, por favor, ubicación laboral. Y estas malas prácticas tienen que ser erradicadas, pero con una legitimación de la autoridad penitenciaria. Si a cada escándalo penitenciario queremos tirarnos abajo al presidente del INPE, ¿saben cuántos presidentes del INPE han pasado en los últimos años? Cuando el presidente del INPE ya más o menos ya está adquiriendo cancha, dar fuera el presidente del INPE, por razones de coyuntura política. Me niego, colegas, me niego a eso, ¿no? Pidamos que vengan 80 veces los presidentes del INPE. Yo puedo dar fe que este presidente del INPE, yo creo que peca de muy teólogo, pero no peca de irresponsable, no peca de falta de gestión, no peca de falta de preocupación en la gestión penitenciaria. Y entonces yo creo que a este presidente teólogo, el ministro Castilla debe darle dinero, ¿no es cierto? El principal gobernante del país debe vincular la seguridad ciudadana con la seguridad de los establecimientos carcelarios. Tiene que haber una coordinación de inteligencia de la policía para hacer seguimiento de las grandes bandas de criminalidad. Y a internos como Humala hay que aplicarle disciplina carcelaria, como entiendo ya se está aplicando. Cuando pasó lo del calzón azul y del ingreso, yo le apliqué aislamiento, colegas, pero después del aislamiento no es eterno, pues. Entonces yo creo que sí hay que ponderar un tratamiento sistémico a la habitualidad en las transgresiones, en los establecimientos penitenciarios. Habrá que pensar en un tratamiento así a quienes son reincidentes en la indisciplina. Pero ojo, eso significa a todos los internos, a todos los internos. No puede ser una vara para unos y otra vara para otros. Y estoy hablando, no estoy hablando tanto del expresidente Fujimori, estoy hablando, por ejemplo, de los narcotraficantes que tienen... A ver, vean pues cómo vive Tijero. ¿No es cierto? A ver, veamos cómo viven los narcotraficantes en determinados establecimientos penitenciarios de Lima y de provincias del país. ¿Cuánto ingresa dentro de los... ¿ingresan o no ingresan armas? Y podemos decir que los directores son los responsables. Estos son la autoridad mínima que hay en los penales. A esa la tenemos que reforzar, tenemos que luchar contra la corrupción. En los penales hay redes de corrupción, colega. Y entonces, ¿qué pasa? Golpemos, pues, ¿no? Golpemos a la autoridad, ¿no? Que engorde, pero la corrupción, que se institucionalice, que crezca. Y por eso yo apelo, estimados colegas, porque creo, creo en su responsabilidad política, que hagamos nuestra, esa responsabilidad política, porque, por ejemplo, se dice, ¿no? Grilletes, ¿por qué no grilletes? ¿Saben cuánto vale cada grillete? ¿Saben por qué Colombia lo desechó? Porque cada grillete vale aproximadamente 5 mil dólares, colegas, somos un país pobre. Entonces, podemos aplicar grilletes a población penal, ¿a cuánta población penal? Lo que necesitamos es asegurar una buena logística penitenciaria, una buena red de operadores penitenciarios, trabajar inteligencia penitenciaria, y eso supone también una voluntad política de apuntalar la autoridad penitenciaria, pasando por encima, pues, de circunstancias fácticas de coyuntura. Miren, colegas, el asesino de Manuel Vázquez Coronado, que fue un director de prisión, que era bien verde, que estaba en el norte, y con eso, gracias, colega, ya termino. Bueno, le voy a dar, colega, el asesino de Vázquez Coronado estaba en Chayapalca, pues, o sea, el que asesinó a la prisión. Jacinto es especialista en denunciar a las autoridades penitenciarias, ¿no? La alta criminalidad ya sabe cómo golpear, ¿no es cierto?, a la gestión penitenciaria que no tranza con la corrupción en las prisiones. Y por eso, colegas, desde mi punto de vista, tenemos que desarrollar el apoyo y la voluntad política de reforzar la autoridad del INPE detrás de una política de personal transparente. Los convenios son claros, colega, los convenios dicen, pues, internos del fuero común. El INPE no administra ningún penal donde hay internos del fuero militar. No hay en el INPE ningún penal donde haya internos que están ejecutando pena de aplicación del fuero militar. Entonces, lo que ahí ha habido es un proceso de transferencia, ¿no es cierto?, de inmueble y de funciones. Y en este momento, entiendo que en ese penal están internos comunes, en un ámbito, sí, que está en un destacamento militar. Y por último, ¿qué más transparencia que estén aquí? Pues, ¿no? Y por si acaso, en términos de la Defensoría del Pueblo, el señor Pepe Ávila estaba presente junto con el Ministro de Justicia y el Presidente del INPE en la visita que han hecho estas autoridades al local donde está en Taurumala. Entonces, francamente, qué más transparencia que el llevarlo junto con las autoridades principales de gestión penitenciaria. Y yo termino, colegas, yo no quisiera que se piense que yo estoy avalando ninguna cárcel dorada, no la estoy avalando, pero sí quisiera que mi punto de vista sea un llamado al equilibrio en el tratamiento de esta problemática. Fácil es pedir que se vaya un ministro, que se vaya uno. Fácil, pues. A ver, pues, que se capaciten para gestar en el INPE. Nadie quiere ya ser presidente del INPE, colega. Es una tortura ser presidente del INPE. Uno se levanta en la mañana viendo cuántos muertos hay, quiénes han escapado, qué evasiones hay. Entonces, hay que tener en ese sentido, creo, un cierto espacio de responsabilidad política en el tratamiento de los problemas de la cárcel. Y decir, señor presidente de la República, señor ministro de Economía, en su decisión está un trato adecuado y serio de la problemática penitenciaria. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.